¡Noven! 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 Ok, bueno, pues tenemos aquí ya los llamadores. Vamos a empezar con gracias nuevamente a los chicos. Muy amados, ¿vale? Muy amados. Vamos a iniciar el tercer lugar. Sí, el tercer lugar de esta coronación del Rey Feo de Antón 2013. Es nada más, será menos, con un premio de 700 pesos. ¡Es para David! Un fuerte aplauso. Muy bien, en segundo lugar tenemos con un premio de 1000 pesos. Y aparte pues el cariño del público, ¿qué más le pueden pedir a la vida? Y los aplausos. En segundo lugar tenemos a... ¡Cristian! Es que... Es lo que quiere es mover para seguir. Le pongan lo que le pongan. ¡Que bueno, Cristian! ¡Que bueno! y bueno tenemos en primer lugar el premio bueno en primer lugar aparte de la corona y los eventos que se tengan durante todo el año 1500 tenemos en primer lugar de Juel Música ¡Hola Maito! ¡Hola Maito! ¡Qué cenote! ¡Qué cenote! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Un buen abrazo, Lola! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok, señorita! ¡Bueno, vamos a ver!